Puede ser que ahora no paramos en el bote, no. Bueno, aquí estamos ya llegando a Porta Boliva, básicamente vamos a embarcar un bote. De aquí vamos a Porta de Gallinas. Y parece ser que algo le pasó al carro, no sabemos qué le pasó, pero el camino es demasiado. Saludamos porque no hemos saludado. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ir a Punta Gallinas, lo hicimos con tour porque parece ser que es la única manera de poderlo hacer. Y bueno, un trayecto es en carro y otro trayecto es en lancha porque el invierno acá, cuando se pone difícil, pues llueve mucho y las carreteras son difíciles de transitar. Estamos aquí, parece que nos paramos. Parece que la bomba de la gasolina se dañó en un explorer que tenemos contactada. Bueno, pues estamos cerca, no sé si bien aquí estamos muy cerca del océano. Vamos al lugar que se llama Punta Gallinas. Vamos al lugar que se llama Punta Gallinas. No, ahorita por Puerto Bolívar y después Punta Gallinas. Entonces, pues de ahí se toman la lancha, me dice el señor que son algo así como 90 kilómetros en lancha, él bien lejos. Pero bueno, ahí vamos. Lo que pasa es que aquí los carros sufren mucho por la vía, o sea, se les daña siempre cualquier cosa. Y miren, parece ser que van a llamar, estamos muy cerca aquí de donde vamos a embarcar, pero parece ser que van a llamar a un señor con otro carro para que nos terminen de llevar al puerto donde vamos a tomar la lancha. Nos fueron a rescatar en este carro, porque el carro donde veníamos se varó y aquí ya llegamos a embarcar. Nos fuimos. Puede ser que ahora no paramos en el bote, no. Y me dije, échala que está mal. No, miren, está quieto y no sabemos qué está pasando señora, ya. Está con un estornillador. Ahora sí, esperamos llegar. Con muchos inconvenientes, pero ahí vamos. Aquí nos hemos parado ya, tres veces se le ha apagado al señor el motor. Esperamos llegar hoy a Punta Collinas. Y aquí vamos a dormir esta noche en Chinchorro. El Chinchorro es este tipo de hamaca. Es más amplia que una hamaca, miren. Y es tejida por las mujeres guayú, miren qué hermosura. Y bueno, como les dije, estamos en un tour. Porque la verdad no pudimos encontrar transporte que no fuera con tour para que nos trajeran hasta acá a Punta Gallina. Pero pues, la verdad, si usted tiene la oportunidad de venir acá y sin hacerlos sin tour, es mucho mejor. Yo les voy a dejar aquí el dato de este hostal, donde ustedes pueden contactar a la persona para que los recoja en el cabo. Y así ustedes se puedan quedar más días, que pues esta era la idea que nosotros teníamos pensado. Pero fue imposible porque en el cabo no te dan información. Simplemente te venden el tour de un día. Entonces, pues pensamos que este lugar tan espectacular amerita más de un día para poder estar en la playa, para poder conocer y estar como más tranquilos y más relajados y aprovechar el lugar. Llegamos aquí a Punta Gallina, es la parte más norte de Latinoamérica y de Colombia también. Entonces, espectacular. Hay varias actividades que vamos a realizar hoy. Todavía no lo sé muy bien, pero a medida de que vamos avanzando en el día, les estaremos contando los lugares que se pueden visitar aquí en Punta Gallinas. ¡Camilo! ¡Ojalá no te mares aquí en esta! Y el primer lugar turístico se llama El Mirador Casares. Miren esta belleza. Aquí estamos con Camilo. Hermoso, de verdad. Miren esa vista, miren esa tranquilidad, esas cosas hermosas. Estamos pasando muy bueno. Hemos tenido un grupo muy chévere con la gente del tour. Y bueno, estamos... ¿Qué pasó? El segundo lugar turístico se llama Taroa. Se llama Taroa. ¡No se llama Taroa! Es como que se llama Taroa. ¡Ah! Llegamos al desierto de Taroa, miren. Este es el desierto más grande de Colombia. El segundo es la Tacaqoa. y díganme si no es espectacular hermoso, estamos felices hoy no nos está haciendo un sol así tormentoso entonces está perfecto el día esperamos que también se vaya un poquito la nube para que no nos vaya a llover pero está espectacular la vista de verdad camilo pero se quedó trabado bueno y ustedes pueden alquilar una tabla y pagarlas, si van con un grupo pagarlas entre todos la tabla les vale 50 mil pesos eso lo hicimos nosotros y bueno también pueden alquilar una que camión una moto una cuatrimoto nosotros lo hicimos en el Huila pues si es chévere aquí de pronto es diferente va a 50 también hemos la verdad pasado muy rico aquí es muy extraño es una duna y también en playa sí, bueno como les dije es en un tour entonces todo es así rapidito entonces ya saben pero aquí les dije que les iba a dejar el dato por si los quieren hacer diferentes y quedarse varios días acá para tener más tiempo para disfrutar la playa las dunas etc etc aquí la parte más norte de suramérica esto se llama punta de gallinas como pueden ver hay un un faro y estamos totalmente en la parte más norte de suramérica y de colombia y bueno acá se puede ver vienen acá a ver un atardecer pero pues lamentablemente hoy tenemos mucha nube pero dicen que el atardecer acá es espectacular entonces vamos pues a mostrarles un poquito de lugar bueno y mira acá ponen piedritas de los deseos y aquí ya llegamos al mar parece que bastante marea y bueno aquí este letrero nos indica dónde estamos geográficamente miren estamos en la punta dice dunas de taroa es lo más junta y el paro y bueno mire aquí geográficamente estamos en el paro y ahí estamos y bueno ya vamos a descansar ustedes tienen la opción de quedarse en chinchorro que es este tipo de hamaca pero el chinchorro es mucho más ancho entonces es más cómodo o también se pueden quedar en la habitación nosotros pagamos 30 mil pesos por el chinchorro y las habitaciones valen 40 mil pesos por persona acá también no 30 mil pesos por persona y pues bueno mañana les cuento cómo se duerme en chinchorro y bueno ya llegamos al final del vídeo esperamos les haya gustado les sirva todas las recomendaciones que les hemos dado y también por último les quedé viendo cómo era dormir en chichorro y se duerme muy bien cierto si es muy rico muy rico no no es incómodo pues para nosotros no es incómodo entonces bueno no se les olvide suscribirse a nuestro canal y si no lo han hecho y también regalarnos un like si no lo han hecho y también seguirnos por instagram estamos como viajemos más corto pegado hasta la próxima chao bueno entramos el cabo y salimos del cabo qué hazaña es difícil pero se puede nosotros vamos en un carro muy pequeño y lo logramos y bueno